Ahora estamos llegando al flea market aquí en Kissimmee que tiene la china bien grande, la china mandarina al frente y vimos para acá porque yo quiero probar unos tacos birrias que venden en Blessed Belly si no me equivoco en Food Truck Heaven, que estos food trucks están aquí al ladito del flea market y por eso estamos aquí les voy a mostrar, vamos a ver como saben, estoy super emocionada, así que vamos Aquí están unos food trucks que se llaman Food Truck Heaven en general el sitio y vamos a probar unos tacos birria que vi por Instagram y vi por TikTok, así que vamos a ir para allá Estamos por aquí por los food trucks y el día está hoy lluvioso, así que a lo mejor no muchos food trucks están abiertos, pero espero que el que quiero ir sí, quiero probar una sopa que hacen como de ramen con la salsa de tacos birria, eso es lo que quiero probar, así que y los tacos birria también obviamente, espero que esté abierto, vamos a ver Son los food trucks, tienen mucha variedad, hamburguesas empanadas, sandwiches, este es el sitio mexicano, mirar ahí el bus truck que quiero ir Blessed Belly Miren este es, este es Sí Mirenlo aquí, está abierto, está abierto Pizza birria, ¿qué? ¿Viste eso, güey? Es el número uno, no tiene los precios, pero para que vean la variedad que tiene Ya pedimos aquí los birria ramen, estaban en $14 y los tacos birria estaban a $17, esos los tacos traen 4, ahora vamos a esperar, entregaron la orden, fue bien rápido, se tardó como cuánto, este es el esquite, miren esto, este es el esquite, es lo que pedimos, se tardaron como 10 minutitos rapidito, miren esto es el grande, los tacos y el esquite Wow Bueno estamos terminando de comer y yo le doy un 10 de 10, supero mis expectativas de verlas, me gustó mucho, me gustó mucho No, yo estoy bien la ramen y los tacos Esto está verdad Casi, casi le dan liga a los demás Casi, casi, casi Nos lo comemos literalmente todo, esa sopa ramen, eso da como para 10 personas porque somos 5 y sobró la mitad, pero definitivamente tienen que venir a probarlo, y si te gustan los videos, 10 de 10. Gracias